Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más En esta ocasión nos voy a enseñar a desbloquear vuestro bootloader en los teléfonos Motorola Para ello chicos, normalmente lo que hacemos es coger un código que tiene el telefonito y subirlo a la página de Motorola Y allí ellos nos devuelven otro código que nos permitirá desbloquear en Motorola Y así hacerle algunas modificaciones especiales Entonces chicos, por favor, abajito se dejaba en la descripción del vídeo Para que descarguéis los programitas que vamos a utilizar Yo he hecho unos pequeños scripts para que sea muy sencillito de sacar el código Y no tengáis que mataros la cabeza Esto funcionará en Windows, en Linux, en cualquier cosita que soporte Python si tenéis Python Y yo para el caso me voy a meter aquí en la carpetica que dice Windows Ups, ahí, bien Estoy aquí y voy a instalar primero que nada los drivers, ya lo deberéis tener instalado Y yo voy a instalar el ADBC Tube El ADBC Tube me va a permitir tener a mí, le voy a dar yes El ADB y el Fastboot integrado en la consola de Windows Yo le voy a dar siguiente acá y listo, ya lo tengo instalado Una vez tengamos instalado esto para obtener el código Necesitamos tener nuestro teléfono iniciado en modo Fastboot Para esto yo tengo aquí mi Motorola y os voy a mostrar cómo hacerlo Voy a poner a grabar Y listo, pongo a grabar Y este es mi Motorola, aquí tiene dos botoncitos Uno que es de encendido y los otros dos son volumen Entonces vamos a presionar encendido y volumen menos al mismo tiempo Y soltamos el botón de Power Trans Y aquí como vemos chicos, ya ha iniciado en el modo Fastboot Ahora debemos conectarlo a la computadora Y si todo está bien con los drivers El ADB, el programita, el script que he hecho va a funcionar perfectamente Lo voy a dejar aquí Y vamos a ver aquí en Windows, ya estoy en Windows Vamos a ver aquí donde dice MotorolaGetID.exe Vamos a darle doble clic Y nos deberá generar un texto Este archivo de texto que se llama CodeBootloader Lo vamos a copiar Es nuestro código de nuestro equipo Y vamos a subirlo a la página de Motorola Yo también os he dejado en la descripción del video Para que podáis abrirla Aquí ellos me dicen que si me quiero registrar Y me tengo que registrar obviamente Le voy a dar iniciar con Google Con mi cuenta de Google para no tomar mucho tiempo Y listo Aquí ellos nos dan un pequeño tutorial De como deberíamos hacerlo Pero pues esto lo saltamos nosotros Porque ya lo ha hecho el programita Lo único que tenemos que hacer es copiar aquí Y pegar este El código que nos ha generado Lo pegamos aquí Y le damos Acá donde dice Can my device be unlocked it? Listo Aquí abajito Damos eGrid Y damos Recruit Unlock Key Aceptar Y allí ellos lo que van a hacer es enviarnos A nuestro código A nuestro correo El código Como veis vosotros aquí yo tengo mi código Y este pequeño código lo que va a hacer Es copiarlo Y pegarlo Allí Aquí donde dice Unlock.bat Vamos a coger y copiar Y pegar ese código Le decimos editar Y en esta partecita La borramos Y pegamos el código Que tenemos para bloquear el Motorola Si estáis en Linux O en algún otro sistema operativo Lo único que tenéis que hacer es escribir En la terminal O en el O en el CMD Si queréis aquí en el mismo Windows Este comando Entonces Yo no lo voy a No lo voy a ejecutar desde ahí Sino simplemente Voy a ejecutar el El archivito Unlock.bat Con doble clic Entonces aquí me está saliendo El bootloader Me dice que la partición No fue encontrada Pero que el teléfono Fue desbloqueado satisfactoriamente Y bien chicos Esto sería todo Yo creo chicos Que es muy sencillito Con el script No hay necesidad De que se pongan a copiar Y pegar un montón de cosas Y pues nada chicos Si os ha gustado el video Por favor Dale a me gusta Aquí arribita os dejaré Algunos otros videos Acerca de Android Y algunas otras cositas Que he hecho por ahí Bien chulas Hasta la próxima ¡Gracias!